El Jarl me ha designado para ser tu Edekan. Es un honor servirte. Ve tu delante. Sigo aquí. ¿Cómo puedo servirte, Zane? ¿Cómo puedo servirte, Zane? ¿Cómo puedo servirte? 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 Tengo buenos artículos. ¿Cascos, espadas? Prácticamente cualquier cosa que lo quisieras. ¿Buscas protección o provocar de no? ¿Buscas protección o provocar de no? ¿Cómo podemos servirte? ¿C resource? Tengo curiosidad. ¿Cuáles están en las materias de fórmura? ¿Cuáles son arrasco? ¿Cáles son arrasco? ¿Cuáles 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 son arrasco? Gracias. Gracias. ¡Eh, tú! Estamos buscando a alguien en Carrera Blanca y pagaremos una buena suma por la información. A una mujer, una extranjera en estas tierras, una guardia roja como nosotros. Es probable que no use su verdadero nombre. Pagaremos por cualquier información relativa a su paradero. En Carrera Blanca no somos bienvenidos, así que estaremos en paraje de Rorik, o si te enteras de algo. Eso no te incumplen. Lo único que debes saber es que pagaremos por la información. Si no te interesa, puedes irte tranquilamente. Buscamos a una fugitiva que viene de Páramo del Martín. Una guardia roja. Puede que esté en algún sitio de esta ciudad. Si la encuentras, búscanos en paraje de Rorik. Si. Lo único que buscamos a las personas 언니as internacionales del Martín. Tal vez en otra ocasión Te revele tu destino Posos de ley, lectura de las manos La bola de cristal Saludos, caminante ¿Qué te trae por carrera blanca? ¿En serio? Por sor, nos vendría bien contar con más gente como tú en esta ciudad Entonces, lo mejor será que partas hacia Cuenca del Dragón A ver allá Es el señor de carrera blanca Y te puede orientar No estoy seguro de que acepten nuevos miembros Pero deberías hablar con los compañeros Los encontrarás en Jorvasker Su salón Solo si por trabajo Te refieres a poner a prueba tu acero En sangrienta batalla Sí, así es Toda mi vida Nosotros los batallador Vivimos aquí Nuestras familias han sido como una sola durante generaciones Sin embargo, el levantamiento de Ulfric, capa de la tormenta, nos ha dividido Ahora hasta nos cuesta mirarnos a la cara sin acabar a golpes Es burro Y estúpido Dicen que los dragones han regresado a Skyrim Eso Sí que es un problema de verdad Que tu espada está siempre afilada Y tu lengua más Cícara ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegaría? A veces echo de menos la vida de soldado Pero cuando abrazo a mi hija Puedo enseñarte algunas cosas Pues muy bien ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Los hombres? ¡Ja! Apenas pueden tolerar nuestra presencia en la tierra ¿Se necesita algo? Hoy, os arrebatan vuestras Echa un vistazo Y mañana ¿Mañana qué? Os despojarás de vuestras casas De vuestros negocios ¿Vuestros hijos? ¿Vuestra propia vida? Echa un vistazo ¡Urre Patrón! ¡Gracias! ¡Caña Gracias por ver el video. De acuerdo. Gracias por ver el video. 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 Te cubro las espaldas. ¡Sigamos adelante, pues. ¡Sigamos. 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 ¡Sigamos! 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 ¡Sigamos. 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 ¡Sigamos! 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 No quiero que haga daño a nadie cazando últimamente. Al Jarl no le va a faltar un ciego en la pisa, ¿a que no? Echa un vistazo. Nos vemos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 Bueno, tenemos una especie de acuerdo Quiero decir, no me parecería correcto cobrarles por un poco de comida en conserva El problema es que mis piernas no son lo que eran Y subir los 7000 escalones se cobra su precio ¿De veras? Muy amable por tu parte Ten, toma esta bolsa de suministros En lo alto de los escalones verás el cofre de las ofrendas Deja la bolsa dentro y habrás terminado Bueno, la ocasional manada de lobos o algún descarriado Pero eso es todo a lo que me he tenido que enfrentar No debería suponer un problema para alguien como tú Además de eso, mira por donde pisas Con tanto viento, las escaleras pueden ser traicioneras Ten cuidado allí arriba No debería ser traicioneras No debería ser traicioneras No debería ser traicioneras ¡Gracias! 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 Si tomas el camino que va hasta Alto Roza Sí, los monjes solo hacen eso en tiempos extraños Me pregunto qué significa Me gusta pasar el tiempo aquí arriba Subir los escalones, meditar sobre los emblemas Y nunca viene mal cazar algo por el camino Me gusta pasar el tiempo aquí arriba Subir los escalones, meditar sobre los emblemas Y nunca viene mal cazar algo por el camino ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 12 séptics por la chica. Mira, qué velocidad. ¡A por él! ¡Hazle retroceder! ¡Atrápadlos, matadlos! ¡Me das lástima! Presta atención y a lo mejor aprendes. ¿Al mando de qué? Yo estoy al mando de mí mismo, como tú. Si te estás planteando unirte a nosotros, Godluck es tu hombre. ¡Ses! ¡Hazle retroceder! ¡Suscríbete! Mi hermano Vilkas es mejor conversador que yo. Debería andar cerca. No te... Ah, pero yo solo soy una sirvienta, cielo Tendrías que hablar con los compañeros ¿Qué estás mirando? Ah, sangre fresca Espero que sepas desenvolverte Apenas un oído de la llamada de la sangre Genial, más visitantes han visto No sé si serás capaz Y no tengo tiempo de averiguarlo Si Kodlak responde por ti Podría tener algún trabajo que puedas hacer Buenos días Tenemos una visita inesp... ¿Ah, sí? A ver, ven que te echo un buen vistazo Sí, tal vez Tienes cierta fortaleza de ánimo Maestro, no estarás pensando en aceptarlo, ¿verdad? No soy el amo de nadie, Vilcas Y la última vez que lo comprobé Teníamos catres libres en Jorvasker para los corazones ardientes Mis disculpas, pero tal vez no sea el momento Nunca había oído hablar de esta persona A veces los famosos recurren a nosotros Y otras son personas ordinarias quienes acuden en pos de la fama No veo diferencia alguna Lo que importa está en su corazón Y en sus brazos Desde luego ¿Qué tal te desenvuelves en combate, muchacho? Ya lo veremos Este es Vilcas Pondrá a prueba tu brazo Vilcas, sácalo al jardín Y mira a ver qué sabe hacer Sí No te he visto antes Nos conocemos Lo siento si lo he olvidado ¿Qué tal te desenvuelves en la fama? El viejo dijo que te echara un vistazo, así que vamos a probar. Atácame un par de veces para que veas si estás en forma. No te preocupes, vuelvo a probar. ¡Te cogeré! ¿Qué te crees que es esto? Aquí no usamos la magia al luchar. ¡Sangre nueva! ¡Ahora atácame! ¿Qué te crees que es esto? Aquí no usamos... ¡Magia al luchar! ¡Sangre nueva! ¡Ahora atácame! ¡Te cogeré! ¡Es un buen brazo! No está mal. La próxima vez no será tan fácil. Podrías conseguirlo. Pero por ahora eres como un cachorro para nosotros. Así que haz lo que te digamos. Aquí tienes mi espada. Llévasela a Eorlund para que la afine. Y ten cuidado. Probablemente valga más que tú. ¡Gracias! 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 Voy justo detrás de ti. Voy justo detrás de ti. Voy justo detrás de ti. Voy a ver a Vélezor. Un tipejo de aspecto turbio, pero tiene buena mercancía. Voy a ver a Vélezor. Gracias. Por favor, acepta este dinero por los servicios prestados. Voy a ver a Vélezor. Voy a ver a Vélezor. Que los divinos te bendigan. Que el suelo que pisas tiemble a tu paso. Voy a ver a Vélezor. 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 Tanrir. Bueno, no sé muy bien cómo se las arreglan, pero lo hacen. No tienen líderes desde Isgramor. Kotelak es Erelaldo, una especie de consejero del grupo, pero cada miembro decide por sí mismo. Quiero pedirte un favor. He estado trabajando en un escudo para Eila. Mi esposa está en duelo y tengo que regresar junto a ella cuanto antes. Te estaría muy agradecido si pudieras llevarle esto a Eila de mi parte. Eres un buen hombre. Estaría muerto si no fuera por vida. Me acogió y me ayudó a cambiar de... He estado sirviendo a los guerreros. Si quieres mi opinión, una buena pandilla de hombres y mujeres que arman demasiado jaleo. Adiós, cielo. Si quieres que... Ni el mismísimo Isgramor tendría... Ah, bien. Lo estaba esperando. Espera. Te recuerdo. Entonces el anciano considera que tienes valía, supongo. ¿Conoces a este? Lo he visto entrenándose en el patio con Vilcas. Ah, sí. He oído que le diste una buena paliza. Que Vilcas no te oiga decir eso. ¿Te consideras rival de Vilcas en combate? Ah, un hombre de acción. Toma, que Farcas te indique dónde podrás descansar. ¡Farcas! ¿Me has llamado? Pues claro que sí, listillo. Hay que explicarle a los nuevos dónde duermen los demás mocosos. ¿Sangre nueva? Ah, ya me acuerdo de ti. Ven, sígueme. ¿Sí? A Esquior y a Illa les gusta meterse conmigo, pero son buena gente. Nos obligan a esforzarnos al máximo. Me alegro de ver una cara nueva por aquí. A veces esto resulta muy aburrido. Espero que te quedes. Esta vida puede ser muy dura. Los barracones están aquí arriba. Elige un catre y apuéstate cuando te pueda el cansancio. Dilma se encargará de mantenerlo limpio. Siempre lo hace. Bueno, pues aquí estás. Parece que los demás están ansiosos por conocerte. Pregúntanos a Illa o a mí si buscas trabajo. Cuando te hayas labrado una reputación, Esquior y Vilcas podrían tener más tareas para ti. Buena suerte. Te doy la bienvenida a los compañeros. Por cierto, si estás buscando algo que hacer... Tenemos problemas justo aquí, en la comarca de Carrera Blanca. Nada que no podamos manejar. Nada más que unos bandidos de poca monta. Cobardes que no requerirán demasiado esfuerzo. Bien, que tu espada no les perdone. Por cierto, si estás buscando algo que hacer... Yo he sido la última en entrar en los compañeros hasta que tú has llegado. Supongo que no pasa nada. Así te puedo enseñar cómo funcionamos. Oh, eh, tú. Ayer maté a un oso. ¿Has matado tú algo? ¿Estás de broma? He querido formar... ¿Acaso no has oído las historias sobre Codlat y Esquior dice que eran más bien 40? Pero solo peca de modesto. ¿Dónde más iba a querer estar? Aprendo de ellos y combato a su lado. ¿De acuerdo? Estamos sirviendo a los guerreros de Jorvasker desde que tengo memoria. Jorvasker desde que tengo memoria a los guerreros de Jorvasker. Jorvasker desde que tengo memoria a los guerreros de Jorvasker. Jorvasker desde que tengo memoria a los guerreros de Jorvasker. Jorvasker desde que tengo viele horas de mujer significantes. Jorvasker desde que tengo memoria a los guerreros de Jorvasker. Jorvasker desde que tengoőr Frainden Exx yem. Jorvasker desde que tengo que hacer mes trainos. Jorv frequently annecam al Rabbor. Quando yo vi Jillian, les piedras paredes en mi corazón. Gracias por ver el video 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 Vaya Sigo aquí ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué? Guíame ¿Qué? 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 No puedo servirte? ¿Qué? 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 ¿Cómo puedo servirte? Guíame. 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 abanderada. Sigue por el camino. Está cerca del mercado. También deberías pasarte por la cuenca del dragón. Por allí pasan muchas cosas, así que tal vez el Yarl o su comisario necesiten ayuda. Hasta la vista. Espada y sombra, silencio y muerte. Estas son mis artes. Por un módico precio, crearé arte para ti. Camina siempre por la sombra para ver a tus enemigos antes que ellos. Te han visto con los compañeros. Sigue es una senda honorable, caminante. ¿Necesitas un arma? Tueba a hablar con Adrián en la Zagua. Algunas personas no creen que yo sea listo. Es... No esperaba menos de ti. Y una vez más, no me has decepcionado. Esquior te estaba buscando hace un rato. No lo sé. Solo dijo que tiene que hablar contigo antes de que hagas nada. No me gusta enfadarlo, pero hay un trabajo para ti si no quieres. No me gusta. He estado siguiente. He estado siguiente. Gracias. Aquí estás. Así es. Parece ser que tu momento ha llegado. La semana pasada vino a vernos un erudito. Decía que sabía dónde podíamos encontrar otro fragmento de Woodrat. A mí me pareció un necio. Pero en el caso de que tenga razón, el honor de los compañeros nos exige que vayamos en su busca. Este es un encargo sencillo, pero el momento es perfecto para que sea tu prueba. Compórtate con honor y te convertirás en un auténtico miembro de los compañeros. Farca será tu hermano de escudo en esta empresa. Él responderá a todas las preguntas que tengas. Intenta no decepcionarme y que no lo maten. ¿Vale? Bueno, Voy justo detrás de ti. ¿Cómo puedo servirte, Zayn? ¿Cómo puedo servirte, Zayn? Ve tú primero. Te sigo. Espero que te hayas preparado. Eso me han dicho. Procura causar buena impresión. Te enseñaré lo que pueda sobre cómo protegerte. Hasta la próxima. ¿Cómo puedo servirte, Zayn? Hola, ¿qué tal? Si lo que buscas es conocimiento sobre el poderoso Talos, has dado con la persona indicada. ¿Qué tal? Durante su vida mortal, Talos dominaba el poder de la voz. En las tierras del sur, tan grandioso fue su... Si tienes más curiosidad, estoy seguro de que podrás encontrar... Mi propia idea es inconcebible para nuestros señores supremos, Zayn. ¿Compartir los cielos con nosotros? ¿Los hombres? ¿Qué tal? ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¿No me han dicho? ¿Qué pasa? Más trotamundos con ganas de lamerle las botas a mi padre. Buen trabajo. El Jarl está muy ocupado. Excelente, nos has prestado un gran servicio. Aquí está tu recompensa. Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón. Deberíamos continuar. Hasta la próxima. Larga vida, Zane. Larga vida, Zane. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Cuidado hermano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te preocupes Gracias por ver el video Espero no Demuestro Gracias por ver el video 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 ¿Dónde estás? Cuidado hermano Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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